En este tutorial les voy a enseñar a hacer tres cosas maravillosas en GameCreator, aquí estaré dejando, I'm going to put subtitles for the people that only talk English, primero empezaremos por crear un nuevo proyecto, preferiblemente plataforma, después de eso crearemos los sprites, normal preferiblemente, preferiblemente personajes que podamos distinguir, porque este tutorial contiene la manera de cómo hacer selección de jugadores, ahora vamos a crear un sprite de pelea, de combate cuerpo a cuerpo, este sprite va a tener un efecto llamado el efecto estirón, creado por Disney, esto se implementa más que todo en los juegos animados, pero en los juegos de pelea también se ve muy bien, un ejemplo de esto sería Super Smash Bros, tiene el efecto estirón, también se puede usar cuando estás saltando, para darle un efecto más animado, una vez hayan terminado con los sprites, tendremos que crear un personaje, recuerden poner todos los sprites que hayan creado, una vez tengamos todo lo que les pedí que tuvieran, no saldremos de Game Creator, esto que haremos se llama selección de jugadores, ok, buscaremos la carpeta de Game Creator, después la carpeta de proyectos, una vez adentro buscaremos la carpeta donde tenemos nuestro proyecto, yo en este caso voy a usar un método para encontrarlo más rápido, con la fecha, después de eso tendremos que buscar un archivo llamado project.dat, proyecto.dat, aquí modificaremos donde dice plataforma y le pondremos Razer, volvemos a iniciar la aplicación y nos metemos a nuestro proyecto, una vez adentro creamos el track selector, aquí pondremos el icono de cada jugador, después de eso nos devolveremos al explorador de archivos, apretamos el que dice project.dat y cambiamos el Razer por plataforma, aquí yo soy medio mongolito, y lo escribí mal, ahora pondremos nuestro escenario y después de eso pondremos al personaje y pondremos al monstruo, preferiblemente del color inverso, duplicamos el nivel y hacemos todo lo contrario, pondremos el personaje inverso y el monstruo inverso, o sea de diferente color, otra nota importante no se les olvide arreglar las colisiones, ok el siguiente paso será crear los botones, preferiblemente los pondremos de un color que se pueda distinguir, después de esto nos vamos a objetos, ponemos el desync, el botón, depth 100 y fix on screen position y así con todos los botones, después de esto tendremos que acumular todos los botones encima de los botones que trae por defecto, y este sería el resultado de este vídeo, con esto completamos los botones, el efecto estirón y la selección de jugadores, espero les haya gustado este vídeo, por favor suscríbanse y denle un like, recuerden que si quieren más vídeos así comenten, estamos a punto de superar los 400 suscriptores y por lo tanto estamos a punto de alcanzar a NOAH, quiero que todo el mundo se suscriba para superar récord, muchas gracias.